El Instituto Nacional de Nueva Esparta se prepara para realizar la cuarta expoferia. Se realizará en las instalaciones del instituto, así nos comenta su director sobre esta actividad. Estamos haciendo una atenta invitación a toda la comunidad educativa del municipio de Nueva Esparta, a los municipios hermanos como Santa Rosa de Lima, Enamorós, Poloros, Lislique, ya que este 23 de octubre estaremos celebrando la cuarta expoferia de emprendedurismo INE 2019. Contaremos con una serie de proyectos tanto de ciencia y tecnología como de robótica, también va a haber un festival gastronómico, va a haber presentación de bandas musicales estudiantiles, va a haber un festival de la canción en inglés y en español. Habrá muchas actividades, tendremos música en vivo, diversas presentaciones de grupos de música andina, contaremos con 22 empresas aproximadamente que nos van a estar acompañando en este bonito evento que la gran familia INE tiene preparado aquí a todo el municipio de Nueva Esparta y los municipios hermanos. El objetivo es el emprendedurismo de los estudiantes, la exposición de la materia ciencia y robótica entre gastronomías y presentación de bandas musicales. Mencionar que el instituto cuenta con el bachillerato de salud que estarán dando consultas gratis, así nos comenta el docente encargado de este bachillerato. Comentarte que el día miércoles 23 vamos a tener la cuarta expoferia de emprendedurismo en donde vamos a tener diferentes tipos de empresas aquí en nuestra institución formada por los estudiantes y también hemos invitado empresas fuera, ¿verdad? Emprendedores que han ido formando su empresa en base a ser emprendedores. Nosotros como institución trabajamos con un programa que se llama Seamos Productivos donde les enseñamos a los estudiantes, tanto técnicos como administrativos, a que puedan defenderse con la comunidad, ya que si ellos no pueden seguir sus estudios universitarios, pues nosotros les enseñamos a que ellos puedan defenderse y puedan poder aumentar un negocio. En la expoferia de emprendedurismo, pues nosotros como bachillerato en salud vamos a tener lo que es consulta médica gratuita, donde van a poder venir personas de afuera, todos los que quieran pueden venir a pasar consulta, vamos a tener un médico aquí dando la consulta, vamos a tener la toma de las presiones arteriales, vamos a tener la prueba del azúcar, la vamos a estar realizando para que ustedes puedan ver los logros y las competencias que los estudiantes han adquirido durante este año electivo. Empresas estarán participando y en busca de jóvenes que terminen su bachillerato para que tengan oportunidad de incorporarse en lo laboral. Para el noticiero El Zamorano informó Rafa Guillén.